Ahora nos vamos a una noche en el salón. Sí, a ver. Virginia Rossi, Oscar Granato, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Granato, obviamente, a hablar del Museo del Fuerte. Virginia Rossi, teatro, música, folclore. Bueno, cuenten la propuesta esta. Bueno, en realidad yo solo hago la introducción. El Museo del Fuerte pone sus instalaciones en esta oportunidad para que el próximo sábado se deleite todo el que gusta de la música, de la buena música, de los bailes y una obra que Virginia es la que va a explicar cómo es. Siempre con la idea de que el museo pueda recuperar algo de lo que necesita para su funcionamiento. Y además este dinamismo que le da el museo. Virginia, ¿cómo es realizar una obra en un museo? No es tan común. No, pero es un sueño. Bueno, como esto se va a ubicar en los años aproximadamente 1904, porque en principio queríamos ubicarlo bajo un gobierno específico que era el de Roca, ¿no? El último año y el pasaje. Por más que sea un personaje controvertido, por la pujanza que le pudo dar en algunas situaciones, sobre todo a la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces esta es una danza que a partir de un curso que nosotros hicimos de danzas europeas, nos interesó tanto una de las danzas que se llama Los Lanceros, que a mí se me ocurrió todo un espectáculo en terredor de esa danza. Había que contextualizar el espectáculo. O sea que la escribiste vos. Bueno, sí, no es una obra de teatro. Vamos a decir que es una danza teatro, una cosa así. Bien, está bien. Los actores, los participantes son bailarines de distintas agrupaciones de danzas de Tandil. Ya no podemos hablar solo de danzas folclóricas, porque sabemos que todos los bailarines de Tandil son excelentes en todas las disciplinas de la danza, ¿no es cierto? Porque están muy, muy bien preparados todos. Entonces participan muchas agrupaciones, como desde Las Sierras, del Cardón Ballet, Nocash Pasapicuna, el Centro Tradicionalista Tandil, Raíces Danzas Folclóricas, perdón si me olvido de alguna. Cada una de esas agrupaciones me hizo el aporte de alguna pareja, alguna pareja, alguna persona que pudiera participar en este espectáculo. Somos en general, perdón, somos 36, son 36 en escena, algunos son solo actores que intervienen en alguno de los pasajes, ¿no es cierto?, de este acontecimiento en un salón. Y hay, claro, no debe haber un escenario de ese, debe interactuar en el espacio. No, no tenemos escenario, no tenemos escenario. La idea, en principio, era muy pretenciosa, porque yo quería una interacción con la gente del museo y con los que fuesen y participasen. No sé si se podrá dar, no sé, no lo sé. No lo sé, por ahí se llevan una sorpresa y les puede gustar el resultado. Lo que sí los actores todos son de esos años, de los años de 1900 a 1905, 1906. Transcurren con esa ropa, con esos peinados, con esa música. Y el museo, en este caso, no es que le dé un contexto escenográfico exacto para ese año. Pero ya solo entrar al museo, y hay gente que, yo sé que hace mucho tiempo que no lo hace, porque por ahí sospechan o piensan, no, que voy a ir al museo, puede resultar aburrido. El museo en este momento, no sé si fue Bárbara la que hizo posible lo que está pasando en el museo, está a la altura de cualquier museo del mundo. A la altura de cualquier museo del mundo. La clasificación de los elementos, la ordenación, el amor con que está hecho eso, ustedes entran y es como transportarse a otro mundo. Cada sala, cada sala, no va a transcurrir en todas las salas, como me hubiera gustado, pero cada sala tiene algo distinto que ofrecerte, que te hace vivir realmente la historia. Esa es la primera, me imagino que después ya van a ir interactuando por otras salas también. Vamos a recordar... Oscar, sí, horario y el valor y dónde se compran las entradas. Las entradas se compran en el museo, pero están prácticamente vendidas con anterioridad. Porque fue muy conocido y ampliamente divulgado el evento y bueno, hemos... Pensábamos hacer una función y tuvimos que hacer otra. Es decir que hay una función a las 17 horas, para un día de invierno o un domingo, está perfecto. Y una función a las 20 horas, la otra. En realidad no es que estén todas las entradas vendidas y no puedan ir. Hay posibilidades. Hay posibilidades porque la gente por ahí devuelve, porque hemos ampliado un poquito el cupo. Una buena propuesta. Gracias a los dos, gracias Virginia, que acá llegaban mensajes halagando a usted. Conozco, dice el trabajo de Virginia, una profesional impecable. Gracias. Inteligente y muy creativa. Muy amable. Muy amable. Tiene razón además. Gracias Virginia, gracias Oscar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. En el museo, este fin de semana, una noche en el salón.